No somos de los que están aquí un día y otro allá, porque yo vi gente, yo vi gente, yo vi gente el 11 de abril, yo vi gente el 11 de abril del otro lado, del lado de los que dieron el golpe y hoy están sentados también en la bancada del gobierno. Bueno, ahí están, allá tienes uno, al comandante Arias. Aquí tienen también a un general entre ustedes que participó en la masacre de Cantaura y ahora vienen aquí a lavarse la cara de revolucionarios. El 11, el 12 y el 13 de abril, tú lo sabes Aristóbulo, tú lo sabes Aristóbulo, el 11, el 12 y el 13 de abril, ¿cuál fue nuestro papel? Cuando planificamos en tu casa, entre otras cosas, asaltar el Palacio de Miraflores. Pedro Carreño también lo sabe, porque jugaron un papel serio y responsable, no se escondieron, no se pintaron el pelo como hicieron algunos.